El Táchira y Venezuela es tierra de santos, no solamente aquellos que han sido beatificados, sino de tantos hombres y mujeres que han sido ejemplo de vida para todos nosotros. Pero también es tierra de santidad porque tú, yo, todos nosotros estamos llamados desde el bautismo a ser santos. Santo significa actuar en el nombre de Dios, en comunión con Dios. Santo significa ser testigo de ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de lo que somos y de lo que tenemos. No dudemos ni tengamos miedo a ser santos.